... Particularmente esta noche, no digo que sea la coronación, pero sí una acentuación de lo que es el acompañamiento que siempre hicimos para la lucha de los trabajadores y a la cooperativa, porque estamos al borde de que se vence el plazo estipulado por la justicia para desalojar el lugar. Y la verdad es que al momento de grabar esto, como recién le decíamos a una colega, no vemos posibilidades ni de recursos judiciales ni mucho menos de vía parlamentaria para que la cosa pueda resolverse. Entonces creo que esta es una manifestación de fuerza que va a tener que acentuarse en los próximos días y sobre todo frente a las circunstancias que están viviéndose represivas, de exclusión porque estamos a un tris de que con el caso del Bauen también se repitan escenas como las horribles, tristísimas que se vivieron con los docentes. Acá estamos para sumar a eso, para sumar a que no pueda ocurrir.